Chiquitita, yo no paro de fanarte, chiquitita, yo quiero volver a verte Es arte, es arte, guayarte, en el te Chiquitita, yo no paro de fanarte, chiquitita, yo quiero volver a verte Quiero decirte cosas al oído, que te entieren los sentidos para escuchar tus latidos Así saber si has entendido, que el error que he cometido, de eso estoy arrepentido Chiquitita, pa' hablarte claro, lo que yo quiero es Perrearte, besarte, guayarte, mimarte, tocarte, sobarte, azotarte, excitarte, mojarte, enchularte Perrearte, besarte, guayarte, mimarte, tocarte, sobarte, azotarte, excitarte, mojarte, enchularte Chiquitita, yo no paro de fanarte, chiquitita, yo quiero volver a verte Es arte, tocarte, guayarte, en el te Chiquitita, yo no paro de fanarte, chiquitita, yo quiero volver a verte Es arte, tocarte, guayarte, en el te mi cama, tengo mucho para ti, yo soy tu papi, recuerdo tus besos, te extraño tu mami, noches de pasión y ricas, mañana, tu vida finca un simple y con calma, chiquitita yo te vi, en la disco yo te vi, vacilando yo te vi, peleando yo te vi, no te escondas de mi, vamos menos de mi, sabes que eres para mi, chiquitita yo te vi, en la disco yo te vi, vacilando yo te vi, peleando yo te vi, no te escondas de mi, vamos menos de mi, sabes que eres para mi, vente baby, vente, chiquitita yo no paro de extrañarte, chiquitita yo quiero volver a verte, es arte, 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 yo quiero volver a Illabico paid Sonando palos, esta vez en Majestic, sonando diferente.